Y llegó el turno de presentarles información sobre las organizaciones empresariales destacadas en la región. Una de ellas es la empresa Barrios y Compañía Limitada, ubicada en el Parque Industrial de la Ciudad de Tuluá. Buenos Negocios has presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. Barrios y Compañía es otra de las empresas instaladas en el Parque Industrial Jacob Bolivier, despacha gaseosa en grandes volúmenes al centro norte del valle y eje cafetero. Su logística de entrega puntual y dinámica les ha permitido crecer y expandirse a otras regiones. Bueno, nosotros no solo atendemos a los tenderos y comerciantes del municipio de Tuluá, sino que también nos extendemos a otras ciudades y a otros departamentos. Tenemos presencia en Armenia, Pereira y Manizales. Una de las ventajas para mover enormes volúmenes de gaseosa es el estratégico sitio de donde despachan su producto referencia. Y decidimos instalarnos en el Parque Industrial porque movemos mucho volumen de mercancía y es mucho los beneficios que recibimos. El descargue y el cargue de la mercancía también es muy cómodo. Aparte de eso, la seguridad y todos los otros servicios que nos presta el Parque Industrial. Mantenimiento, asesoría, comunicación. Entonces, creemos que estamos en un sitio estratégicamente ubicado y que también nos proporciona muchas facilidades para desempeñar nuestra actividad comercial. Sus bebidas gaseosas son uno de los productos más consumidos por los colombianos debido a los precios bastante económicos. Bueno, el cliente primero está obteniendo un producto de muy buena calidad. Segundo, que es un producto muy barato comparado con las marcas de referencia. Y tercero, pues que nosotros atendemos dos veces en la semana a cada cliente y también le entregamos dos veces. Felicitamos a la empresa Barrios y Compañía por hacer crecer a Tuluá y por emplear a su gente. Tratamos de generar empleo y sobre todo, pues, darle una continuidad a estas personas que nos colaboran con todas sus garantías. Entonces, creemos que Tuluá es una ciudad que nos puede aportar mucho comercialmente y le hemos apostado a la gente de Tuluá y al comercio de Tuluá. Buenos Negocios has presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región.